es comunal y peligrosa nube de polvo avanza sobre el caribe oscureciendo el cielo en puerto rico y república dominicana como si fuera un manto incluso en zonas de venezuela ya es visible en este caso la nube de polvo es mucho mayor que la que habíamos tenido a principios de este año porque tenemos concentraciones que superan 200 microgramos por metro cúbico las nubes de color marrón o gris amarillento contienen hongos bacterias virus pesticidas y otros componentes químicos nocivos especialmente en medio de la pandemia esas partículas finas a veces tan fina como 2.5 micrones que son 2.5 millones y más de metros pueden entrar con facilidad a través de las vías respiratorias para el sistema bronquial y producen alergias respiratorias aunque el fenómeno es común en esta época del año la fuerza con la que se presentó ahora puso una alerta máxima a las autoridades de los países caribeños que pidieron extremar las medidas sanitarias en condiciones regulares la nube de polvo puede causar tos seca dolor de garganta ojos llorosos y secreción nasal pero ante la emergencia del coronavirus los efectos pueden empeorar si la persona tiene una bronquitis o un principio de neumonía por afectación de su sistema pulmonar fruto del coronavirus entonces debe abstenerse por completo de salir a la calle la nube de polvo continuará avanzando hacia el oeste y afectará el sur de la florida y texas mientras tanto al acercarse genera unos atardeceres especialmente coloridos y brillantes escondiendo el peligro que encierra el cielo en santo domingo está totalmente cubierto no se ve el sol no se ve en las nubes los especialistas recomiendan mientras dure este fenómeno el uso de mascarillas que especificen que filtran 2.5 micropartículas para de esta manera evitar cualquier inconveniente en las vías respiratorias desde santo domingo laura de la nuez tele mundo no se ve en las vías respiratorias desde el hospital y se ve en las vías respiratorias de la noche y y y